Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Tras el atendido en la Cruz Roja, este sujeto recapturado fue trasladado a instalaciones de la PGR bajo un fuerte dispositivo de seguridad. En un fuerte dispositivo por parte de policías del Grupo Especial Metropolitano, se llevó a cabo el traslado de la Cruz Roja Mexicana de Polanco a las instalaciones de la PGR de Camarones, del sujeto que durante la madrugada del domingo fue rescatado y posteriormente reaprendido tras una balacera en el interior de un ministerio público. Este sujeto, que fue identificado como Carlos Esquivel Orozco, de 44 años de edad, se encontraba en el hospital tras haber recibido dos balazos durante su intento de huida. Fue el mediodía del domingo cuando unos 60 efectivos de la Secretaría de Seguridad Pública Local rodearon las instalaciones de la Cruz Roja Mexicana para que en un camión blindado UNIMOC, el agrupamiento Fuerza de Tarea, fuera subido el detenido para su traslado. Cuando el camión policíaco salió de la rampa del hospital, fue custodiado por unos 15 motociclistas, 10 patrullas y varias camionetas, tanto de la policía local como por personal de la PGR. Desde la salida hasta su llegada a las instalaciones de la subdelegación metropolitana de la Procuraduría General de la República en la Ciudad de México, el recorrido del convoy fue de tan solo 7 minutos. Y será la propia PGR la encargada de continuar con las investigaciones, informó Carlos Arteaga. La Procuraduría General de la República dio a conocer que se ejerció acción penal en contra de Carlos Esquivel Orozco. El delincuente recapturado señaló que Esquivel Orozco, de 44 años, fue acusado del delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo del ejército. Indicó que fue trasladado al Ceferezo número 4 en el rincón en Tepic, Nayarit, mientras que José Antonio Manrique, el otro sujeto detenido, continúa declarando. Y se le inició una indagatoria por el delito de evasión de presos. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.